Poco a poco nos vamos enterando de más y más detalles acerca del compromiso entre Cristian Nodal y Belinda. En esta ocasión, en una entrevista con el programa Despierta América, Cristian Nodal nos abrió por completo su corazón y nos platicó cómo fue que él decidió proponerle matrimonio a Belinda y cómo él eligió esa joya que todavía nos deja con la boca abierta. Me ha enseñado mucho más a crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe. El cantante de Regional Mexicano confesó que con tan solo dos meses de novios, él tomó la decisión de que sí o sí se casaría con Belinda. Esta decisión incluso se lo comentó a los padres de la joven cantante, los cuales por supuesto se quedaron muy sorprendidos y no podían creer lo que el intérprete les estaba diciendo. Cristian Nodal después les empezó a platicar todo lo que sentía por Belinda y al final ellos entendieron y hasta le dieron su aprobación. A los dos meses de novio ya me quería casar con ella porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida. Respecto a esa joya que le dio Cristian Nodal para proponerle matrimonio a Belinda, el joven cantante confesó que él no le pidió ayuda absolutamente a nadie porque él es fanático de la joyería. En diferentes ocasiones hemos visto que él porta unos accesorios, que qué barbaridad. Por esta razón él quiso darle lo mejor de lo mejor a su próxima esposa y que cada vez que Belinda viera ese anillo ella se sintiera como una reina. Al ya tener esa costosísima sortija en manos, Cristian empezó a planear cómo se la iba a entregar. Tristemente el momento nunca se daba, hasta que viajó a España. Rápidamente él pudo organizar todo, pensando bien cuáles eran los gustos de su novia. De esta manera él hizo que esa noche fuera la más romántica de sus vidas. Cristian Nodal incluso nos confesó que cuando él le dijo a Belinda, oye, ¿te quieres casar conmigo? Él estaba llorando como un bebé y que apenas las palabras y le salieron. Cristian admitió que todo ese momento fue muy emotivo y que Belinda estaba más que feliz. Para su mundo, hasta donde él puede y todo eso, siempre va a ser lo mejor porque sabes el sacrificio que hay y sabes todo lo que viene, ¿no? Como cereza del pastel y para sorpresa de muchísimos de nosotros, Cristian Nodal confesó que desde que él tiene 11 años, tiene el sueño de convertirse en papá a los 24. Esto Cristian ya se lo ha dicho a Belinda, pero tristemente en la entrevista no dijo cuál fue su respuesta. Pero Cristian dijo que él comprende perfectamente que es una decisión que solo él quiere. Ya cuando estás con una pareja, se debe tomar la decisión de ser papás, en conjunto, los dos. Para finalizar la entrevista, Cristian Nodal dijo que cuando le platicó a su mamá acerca de que se casaría con Belinda, ella se puso muy contenta y estaba muy feliz de que Cristian se casara con una mujer como Belinda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.